La Base Aérea Germán Olano continúa con sus acercamientos con la comunidad de niños, jóvenes y adolescentes del municipio de La Orada, esta vez visitando instituciones educativas. Con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad con la población civil, el Comando Aéreo de Combate Nº 1 visitó la institución educativa técnico Alfonso López, sede de los laureles del municipio de La Orada, Caldas, y compartió con los niños de preescolar y primaria, recordando a los estudiantes y docentes que pueden conocer más de la Fuerza Aérea Colombiana a través de diferentes actividades programadas especialmente para los niños. Durante la charla se dio a conocer el programa Cine con Altura, iniciativa del CACON1, que surgió para fortalecer los vínculos de la Fuerza Aérea con los niños y jóvenes de la región, dándoles a conocer la misión que cumple la institución y proporcionándoles un poco de bienestar y esparcimiento a través del cine. De la misma manera se realizó la invitación para que los niños participen de la campaña Así se va a las estrellas, con el propósito de dar a conocer de primera mano a la niñez del Magdalena Centro las capacidades distintivas de la Fuerza, buscando con ello fortalecer no solo la imagen institucional, sino el sentido de pertenencia hacia las Fuerzas Militares de Colombia. Asimismo, con el fin de prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, se entregaron volantes de la campaña a los docentes de la institución, invitándolos a denunciar estos hechos al número telefónico 318-215-3122, línea que está habilitada las 24 horas del día. Con este tipo de actividades, el CACON1 busca generar confianza y cercanía con la población civil y prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad en esta región del país a través de la entrega de volantes de sensibilización. ¡Gracias!